Mexicanos y paisanos tabasqueños, espero que tengan un excelente día Antes de continuar, publicamos videos todos los días Así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones Vamos a bajar la velocidad Vamos a bajar la campanita de notificaciones Vamos a bajar la campanita de notificaciones Y me encontré que las ventanas que se colocaron en 2013 Son blindadas Pesan 500 kilos cada una No solamente estas dos, sino otras dos que están atrás Y miren nada más esto que pusieron Para evitar... Así que no necesito ventanas blindadas Les informo que vamos a empezar a revisar el día de hoy Para poder quitar las puertas blindadas de la oficina Pues la jefa de gobierno no tiene miedo No sé por qué no quitan puertas blindadas Y ya vamos a ver qué hacemos con estas puertas A lo mejor las mandamos allá con... El avión presidencial No, yo creo que... Pues a ver quién las necesita Vamos a preguntar a ver quién las necesita Porque la verdad, pues en el gobierno no se necesita Gracias Ese video donde Claudia Sheinbaum Después de tomar protesta para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México Fue a su oficina y se encontró con una sorpresa de ventanas blindadas Y puertas blindadas Y realmente ahí se pusieron a pensar Y le abrió los ojos a los ciudadanos de la Ciudad de México De en qué rayos estaba metido Miguel Ángel Mancera Les voy a decir algo Ayer yo estaba viendo un reportaje De los índices de criminalidad en el Estado de México Y no olvidemos que el Estado de México Es el Estado con más feminicidios registrados en todo el país Y háblese también la problemática De asaltos a transporte público Alfredo del Mazo está más preocupado en su imagen Que cuidar a todos los, ahora sí, los mexiquenses Bueno El reportaje que yo estaba yo viendo ayer Realmente es muy alertador ¿Por qué? Porque Alfredo del Mazo en vez de Enfrentar a los criminales con una buena estrategia No está haciendo nada Está dejando crecer la delincuencia al tope Y esa delincuencia Se está pasando a la Ciudad de México A la Ciudad de México Y Claudia Shebao está haciendo un excelente trabajo Junto con el señor Omar García Hachul Bueno Aquí realmente El atentado quiere decir dos cosas Estás haciendo un buen trabajo Y la otra es Déjanos en paz o te va a ir peor Son dos mensajes Dos mensajes claros de que la Ciudad El gobierno de la Ciudad de México Está haciendo un excelente trabajo Mientras Que en el Estado de México Gobernado por el PRI Gobernado por Alfredo del Mazo No está haciendo nada Bueno Muy aparte de esto Esto Y ya lo he dicho Y lo voy a seguir diciendo Está politizado Y lo que está pasando En Guanajuato Y ayer Este De último minuto La que está a cargo De la seguridad pública De los guanajuatenses La La mujer Que se llama Sofía Jorge López Está ligada A Genaro García Luna Señores Realmente Los panistas Todos los panistas Sea quien sea Está ligado Al narcogobierno De Felipe Calderón ¿Y qué Y qué quiere decir eso? Que Quiere decir que los panistas Están Pactando Con grupos criminales Por eso Guanajuato Es zona de guerra Diego Sinue Ni siquiera Ha dicho Vamos a enfrentar A los criminales Para darle seguridad A los guanajuatenses No No ha hecho nada Es más Le está dando Le está dando Control total Al crimen Organizado En el estado De Guanajuato Y realmente Eso es lo que quiere el pan Que todos sus Gobernantes Pacten con el narco Porque así Van a poder Tener dinero extra Aparte Del dinero Público Del erario Público De los mexicanos Bueno Aquí Realmente lo que sucedió Con el señor Este Con el secretario De seguridad Pública Omar García Hartford Realmente Es algo Que él está Haciendo muy bien Las cosas No olvidemos Que el señor Hartford Fue pieza Clave Para la detención En Guatemala La del ex gobernador De Veracruz César Duarte No olvidemos eso Y realmente Aquí Este Así como lo está Señalando Señor Hartford Del atentado Es el cartel Jalisco Nueva Generación Y el cual El cartel Jalisco Nueva Generación Está tomando fuerza Porque antes Era el cartel De Sinaloa Y ahorita Tanto en Guadalajara Como en Guanajuato Y ahorita En el Estado de México Están tomando fuerza Y más presencia El cartel Jalisco Nueva Generación ¿Y qué quiere decir Con esto? Quiere decir Que Movimiento Ciudadano El PRI Y el PAN No están haciendo nada Están dejando Crecer la delincuencia Para así Volver a lo mismo En las campañas Electorales Diciendo Vamos a darle Seguridad A todos ustedes Nosotros del PRI Nosotros del PAN Nosotros del Movimiento Ciudadano Vamos a ofrecerles Seguridad A todos ustedes ¿Y qué es lo que pasa? La mera hora No hacen nada Les voy a decir algo La estrategia del presidente Es decir Abrazos No balazos El cual Pocos son los que llegan A entender este tipo de estrategia Les voy a decir algo El presidente Ha sido claro El presidente Ha sido claro Y la verdad Ha sabido manejar Esta estrategia Y toda la violencia Que está pasando En diferentes puntos Del país El presidente Tiene que hacerse cargo Con Santiago Nieto ¿Por qué? Porque el presidente Lo ha dicho Vamos a darle Donde más les duele ¿Y dónde es donde más Les duele a los criminales? Es en el dinero Sin dinero Sin dinero No van a poder Comprar armas Sin dinero No van a poder Fabricar Droga Sin dinero No van a poder Comprar Este Las Ahora sí Las cosas Que se utilizan Para fabricar droga O sea Sin dinero No vas a poder Comprar camionetas Donde Ahora sí Donde tú Vas a poder moverte Esa es la estrategia Del presidente Y el cual Ha dado resultado No olvidemos Que en Jalisco Ya Este Congelaron Las cuentas De algunos Funcionarios públicos Porque estaban Al servicio De grupos Criminales Esa es la estrategia Del presidente Y esa estrategia Es la que deberían De agarrar Todos los funcionarios Todos los gobiernos Este De diferentes estados Pero no lo hacen Ellos prefieren Dinero extra De los grupos Criminales Es decir Te vamos a dejar Hacer Todo lo que tú quieras Pero también Darnos Algo de tus ganancias Y eso es lo que Ha hecho el PRI Eso es lo que Ha hecho el PAN Y eso es lo que Está haciendo Movimiento Ciudadano Y eso es lo que Y es Y es lo único Y esto es lo único Que les puedo decir Próximo año No voten por el PAN No voten por el PRI No voten por el VERDE Ni por el PRD Ni por Movimiento Ciudadano Que desaparecerlo Porque siempre es lo mismo Les van a prometer Seguridad Y a la mera hora No dicen No hacen nada Miren lo que está pasando En el Estado de México El Estado de México El cual Hay cuatro grupos Criminales Disputándose ese estado Imagínense Los caballeros templarios La familia Guerreros Unidos Y el cartel Jalisco Nueva Generación El cartel Jalisco Nueva Generación Que está creciendo ¿Por qué? Porque los gobiernos Donde gobierna Movimiento Ciudadano Donde gobierna el PAN Donde gobierna el PRI No están dándole prioridad No están dándole prioridad A la seguridad De todos los mexicanos De sus ciudadanos Están más enfocados En no perder Las elecciones del próximo año Es lo único Y lo que sucedió Con el señor Hartford Realmente Eso Quiere decir dos cosas Estás haciendo un excelente trabajo Y otra Es intimidación Y el cuarto Ya sabemos que El gobierno de la Ciudad de México No va a ceder Va a seguir la misma estrategia Del presidente López Obrador Recortarle El fondo A los criminales Esa es la estrategia Que utiliza El presidente López Obrador Y el cual Claudia Shema También está utilizando Esa estrategia Les voy a decir algo Pese Al atentado Que ocurrió Sergio Sarmiento Salió Muy chistosito Agarrando en broma El atentado Diciendo que Vamos a acusar A los criminales Con sus mamás Y con sus abuelas Señores Por favor Secretaría de Gobernación Debería entrar aquí Y ponerle un alto A Sergio Sarmiento Porque esto No es tema De broma No es tema Para chiste Es algo serio Donde murieron Dos elementos Y el señor Omar García Está Ahora sí Hospitalizado Y mientras que El señor Sarmiento Sale con sus Estupideces Queriendo hacer Una ironía Señores Miguel Ángel Mancera Dejó un desastre La Ciudad de México Tuvo más prioridad En su seguridad Que la seguridad De los ciudadanos De la Ciudad de México Señores El desastre Del PRI Del PAN Del PRD Del Movimiento Ciudadano Del Verde Algunos Algunos puntos Del país Lo están sufriendo Porque siempre es lo mismo Prometen seguridad Y a la mera hora Están pactando Con criminales Y lo relacionado Y apuntado Con la Con la mujer Que está a cargo De la seguridad De los guanajuatenses Está ligada A Genaro García Lula Y eso es muy grave Señores Así es Bueno Esta fue mi opinión General Espero que me vean A la próxima Que tenga un excelente día Bye bye Chau